Sembrando valores con el Pastor Misael Argeñal La fidelidad La fidelidad es una virtud que lleva a ser firme y constante en la ejecución de los compromisos moralmente rectos que se han adquirido y a no faltar a la palabra dada. Es virtud esencial para el buen desarrollo de la vida social y de las relaciones con Dios. La fidelidad es la capacidad de no engañar o no traicionar a los demás. Es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos, compromisos adquiridos. Es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. La fidelidad es una de las virtudes más importantes de los seres humanos, en especial cuando se trata de las relaciones amorosas, estables y duraderas. Ser fiel a la persona que uno eligió para compartir la vida es sinónimo de respeto, comprensión, pero también compromiso. Es una virtud que tiene el hombre de cumplir con su palabra. Beneficios de la fidelidad Tienes la capacidad de asumir cualquier compromiso. Eres digno de confianza, genuino, leal. Puedes vivir tranquilo y en armonía con Dios y con tus semejantes. Muestra una personalidad decidida. Evitas enfermedades producidas por el estrés de la mentira y el miedo a sentirte atrapado. Dase un buen ejemplo a tu tibia. Te otorga una identidad. Cierro con uno de los bellos salmos. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Que Dios los bendiga. Usted escuchó al pastor Misael Argeñal en Sembrando Valores.